Quiero volver a verte En mis labios tenerte La tentación me eleva y me dan ganas de volverte a probar Carita de inocente Pero nada obediente Sé que tienes en mente Y entre tanto ruido quiero aceptar No sé cómo llegué a ti Ahí también volví Una noche loca Que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desenfoca Vida deliciosa pasando la nota De boca en boca Una noche loca Que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desenfoca Vida deliciosa pasando la nota De boca en boca Oh, hi, you make me feel Yeah, yeah El piso me da vuelta Y estoy viendo violeta Ya estoy en la segunda vuelta Y mis sentidos van a explotar No sé cómo llegué a ti No sé cómo llegué a ti Adicta me volví Una noche loca Que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desenfoca Vida deliciosa pasando la noche De boca en boca Una noche loca Que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desenfoca Vida deliciosa pasando la noche De boca en boca Oh, hi, you make me feel Oh, hi, you make me feel You make me feel good 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 Baby, set me free Come and fly with me No get, no get me Cause I can make you okay Oh, hi, you make me feel good Una noche loca Que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desenfoca Vida deliciosa pasando la noche De boca en boca Una noche loca Que me recorre todo el cuerpo y me provoca Adrenalina que coloca y desenfoca Vida deliciosa pasando la noche De boca en boca Make me feel good Oh, hi, you make me feel Oh, hi, you make me feel You make me feel You make me feel good You make me feel good You make me feel good You make me feel good